muy buenas en este vídeo te voy a enseñar cómo podemos cambiar la contraseña de nuestro correo de gmail y de nuestra cuenta de google desde un ordenador además si está utilizando esa cuenta en un móvil te voy a enseñar cómo actualizar su contraseña comenzamos desde un ordenador lo primero que debemos hacer es abrir un navegador de internet yo por ejemplo uso web chrome e iniciar sesión en nuestra cuenta de gmail una vez que estemos dentro pulsamos en nuestra foto de perfil y le damos a gestionar tu cuenta de google al hacer clic en esta opción se desplegará esta página y tenemos que pulsar en información personal a continuación bajamos y buscamos la opción de contraseña que se encuentra casi al final de la página pulsamos aquí en el caso de que haya seguido el tutorial como yo poniendo la contraseña antigua para entrar en la cuenta ya podrás poner tu nueva contraseña desde aquí y desde aquí pero si al llegar aquí te pide la contraseña antigua la pones y después te saldrá esta página donde ya ponemos nuestra contraseña nueva recuerda respetar las normas de cualquier contraseña nueva por lo menos debe tener ocho caracteres cuando pongas una contraseña que sea mayor de ocho caracteres le damos a cambiar la contraseña y listo recuerda que hay que poner la contraseña dos veces aquí y aquí y ahora cambiamos la contraseña pulsando en este botón y listo ya hemos cambiado la contraseña de nuestra cuenta de correo y de todas las aplicaciones de google por tanto para volver a entrar con esta cuenta en cualquier ordenador tendríamos que poner la nueva contraseña es importante que sepas que si estás usando esta cuenta en un dispositivo móvil o en una tablet y cambian la contraseña te pedirá que actualices la nueva contraseña para poder seguir usándola en el móvil si nos vamos a nuestro móvil por ejemplo nos saldrá una notificación que dice acción necesaria en la cuenta y por aquí abajo nos dice que algo pasa con esta cuenta de correo pulsamos y le damos a siguiente ponemos la nueva contraseña y listo ya podremos seguir usando nuestra cuenta de google en nuestro móvil y en cualquier ordenador con la nueva contraseña hasta aquí este pequeño tutorial donde hemos visto cómo cambiar la contraseña de nuestra cuenta de google y de gmail de forma correcta por aquí te dejo otra forma de cambiar esa contraseña pero desde nuestro teléfono android nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre se felices